Yo estoy preso. ¿Por qué estás preso? Ven, que no me recalque. Yo estoy preso con mi esposa, nosotros somos cristianos. Y el pueblo los ama. Nosotros fuimos a validar, a validar a las líneas de clave. Y ya eran las 8 y 5, nosotros a las 5 de la mañana dejamos los niños acostados, solo en la casa. Y son las 8 y 5, y yo entendía que era propio, porque ellos habían dicho que abrían a las 8. Y yo fui y le dije, y cuando él sacó la cabeza, le dije, no van a abrir a las 8. No era a las 8 que iban a abrir. Y el señor me dijo, el gerente me dijo, váyanse de ahí, dejen el escándalo. Si no quieren querer, no abramos y se vaya todo el mundo para su casa. Eso es todo. Pero llamaron una patrulla y dijeron que nosotros estábamos haciendo desayunos. Pero él también estaba haciendo desorden, supuestamente, y tú, el que está ahí, estaba haciendo desorden. Todos somos clientes. Todos somos clientes. Y ni él ni nadie estaba haciendo desorden. Todo el mundo estaba ejerciendo su derecho. Que me tranquen por ejercer mi derecho. Que me tranquen por pagarle las líneas que le pago a Orange. Que me tranquen por eso. Orange de hecho tiene varios días, dando un más servicio. No hay internet, no hay nada. Sí, pero nosotros tenemos que pagarlo por ser ciudadanos. Por pagarle a Orange nosotros vamos presos. Estamos presos, mi esposa y yo. ¿Y por qué le involucran a usted con el joven allá? No, no lo sé. A mí no me involucran con él. A él lo trajeron primero. Él y yo no tenemos nada que ver. Ok. Estaban haciendo desorden en los dos, supuestamente. Eso lo sabe el señor, el dueño de Orange. ¿Aún así seguirán ustedes con el servicio de Orange? Hay que estar comunicado. ¿Puede tú vivir sin comunicación? ¿Puedo validar la línea usted? Me validaron, claro. Porque primero fueron dos policías y me entraron para allá. Con el permiso del gerente me entraron a validar la línea. Pero luego él no se conformó y llamó al comandante Vitorino para que me trajera, me cancara. Porque no sé por qué. Usted estaba haciendo desorden, eso dicen ellos. Claro, que le pregunten a todo el mundo ahí. Oye, le pueden preguntar al pueblo si yo soy un hombre de desorden. Ese señor que está ahí, ese señor que está ahí. Y no solamente el pueblo me conoce, yo soy un hombre cristiano. El nombre suyo es Tomás García. ¡Gracias!